Antes de comenzar te recuerdo que todos los videos de ReZero están en la lista de la descripción. Así que si eres nuevo, te invito a revisar la lista donde he resumido más de 500 capítulos de ReZero y donde actualmente ya estamos en los últimos episodios de la novela. Por último te invito a mi server de Discord, donde puedes estar más en contacto conmigo y donde les aviso cada vez que subo video. Link en la descripción. Ahora sí, comencemos. El fuego cayó sobre el campo de batalla incinerando todo a su paso. Sin embargo, Jorna permaneció de pie frente a ese ataque, como si no sintiera peligro alguno. En ese momento una espada roja fue blandida, creando un corte que eliminó el fuego frente a ella de inmediato. Querida madre, no me hagas usar demasiado el poder de mi espada Yang, dijo Priscila luego de salvar a Jorna. La espada Yang del imperio de Volakia tenía el poder de cortar lo que su usuario quisiera que corte, y gracias a eso Priscila podía cortar incluso el fuego. Al ver que su ataque no tuvo efecto, Araquia se quedó impresionada, y las tres mujeres presentes se quedaron en silencio por unos segundos. Durante este tiempo Jorna recordaba la primera vez que luchó contra Araquia, hace mucho tiempo cuando Vincent vino a su ciudad. En ese tiempo, Araquia había usado fuego para quemar media ciudad, y aún así, el poder que Araquia mostraba ahora mismo, era mucho mayor que el mostrado en el pasado. De pronto la calma fue interrumpida, ya que una gran inundación se desató sobre ellas. El suelo crujió y se dividió en dos creando una abertura, y de esta comenzó a salir grandes cantidades de agua. Y aún así ellas continuaron luchando. Jorna se lanzó hacia Araquia, y Priscila la siguió. Tanto Jorna como Araquia estaban luchando sobre el aire, donde Araquia estaba usando fuego bajo sus pies, el cual, graduado a cierta potencia, podía hacerla flotar o volar rápidamente. Y Jorna estaba pisando rocas voladoras, ya que su técnica, matrimonio del alma, le permitía controlar el suelo bajo sus pies. Entonces Jorna creó un camino de rocas, para que Priscila pudiera correr sobre él, para acercarse a Araquia. En ese momento Araquia balanceó su varita, creando una gran ráfaga de viento, tan potente como para destruir el camino que Jorna había creado. Si Priscila hubiera recibido ese ataque, probablemente hubiera muerto, sin embargo, ella saltó en el último momento, salvándose. —Oye, si me matas, no extrañarías mi belleza —dijo Priscila. Y Araquia respondió, aunque pierdas tus brazos o piernas, princesa seguirás siendo princesa. El cuerpo de Priscila estaba descendiendo hacia el suelo, y en el aire ella no podría escapar de ningún ataque. Por eso Araquia intentó atacarla, con la intención de quitarle la movilidad. Pero justo en ese momento fue detenida. —No te olvides de mí —dijo Jorna, después de lanzarle una patada a Araquia. Araquia se había distraído viendo a Priscila, por eso Jorna había aprovechado esta oportunidad. Luego Priscila atacó con su espada a Araquia y Jorna la pateó desde arriba. Ambas, madre e hija, crearon un ataque de pinza perfecto, y aún así el resultado fue inesperado. La espada Jan de Priscila se estrelló contra el zapato de madera de Jorna, y se sentía como si ambas hubieran atacado a un fantasma. El cuerpo de Araquia se había vuelto transparente, como si se hubiera hecho uno con el aire. Y en menos de un segundo, el cuerpo de Araquia brilló con gran intensidad y explotó. Araquia se había convertido a sí misma en una luz explosiva, y cuando Jorna vio esto, rápidamente tomó la tierra que volaba por el aire y se cubrió a sí misma y a Priscila. Pero esto no fue suficiente y la luz pasó fácilmente a través de la tierra, lastimándolas a ambas. En ese instante Jorna cayó, y el adorno que tenía en el cabello se destruyó, convirtiéndose en polvo. Jorna vestía los hermosos regalos que le habían hecho sus amados, y estos objetos impregnados de amor poseían la capacidad de sacrificarse cada vez que Jorna fuese a morir. Y al ser la usuaria original del matrimonio del alma, Priscila también poseía esa capacidad. Por eso, al mismo tiempo que el adorno de Jorna se destruyó, el arete que tenía Priscila en su oreja desapareció. Ambas habían gastado uno de sus preciados regalos, y gracias a esto salvaron sus vidas. Entonces Priscila dijo, estos pendientes los recibí de mi cuarto marido. Y Jorna dijo, ¿cuarto? Así es, el mundo me concedió un marido ocho veces, respondió Priscila. Nota, Priscila se casó ocho veces durante su vida, no vayan a pensar otra cosa. Creo recordar que tenía mala suerte, y se le morían los esposos. Básicamente se casaba con uno, vivía un tiempo, y este moría, y así sucesivamente. Jorna estaba impresionada por estas revelaciones, sin embargo, no era el momento para ponerse a pensar en ello, así que se recompuso, y entonces hizo una pregunta. Tu espada Yang, deberías ser capaz de cortar lo que quieras. ¿Verdad? Y Priscila respondió, Sí, aunque actualmente tenemos un problema. Mi espada Yang puede cortarlo todo, pero solo si puedo alcanzar a mi enemigo. Si mi oponente se transforma en partículas finas como el aire o la luz, es un poco difícil alcanzarlo. Ya veo, te cruzaste con un oponente problemático, respondió Jorna. Actualmente Jorna estaba lejos de su amada ciudad, y por eso no estaba rindiendo al 100%. Si estuvieran en Caos Flame, Jorna podría luchar a su máxima potencia, y así podría detener a Araquia. Pero ese no era el caso, y estaban en la capital imperial Rukgana, luchando en uno de los cinco bastiones, enfrentando al top dos de los generales divinos del imperio. Entonces Priscila valientemente dijo, En cualquier momento, soy yo la que siempre está en el centro del escenario, después de todo. Y tras decir eso, su cuerpo comenzó a arder mostrando un aura de fuego a su alrededor. Había despertado un nuevo poder. Mientras tanto, en otro lado del campo de batalla. Oto Suwen usaba su protección divina para poder escuchar todo lo que sucedía en el campo de batalla. Sentía como si fuese un dios dormido, o alguna clase de ente de la naturaleza, ya que poco a poco se volvía uno con el mundo. Miles de voces eran captadas en su cabeza, en un torbellino sin fin, hasta que de un momento a otro todas esas voces se callaron. Petra, que normalmente usaba magia de gema sobre Oto para ayudarlo, lo tomó de los hombros y lo sacudió, para traerlo de regreso. La nariz de Oto soltaba un poco de sangre debido a la presión de usar esta habilidad, y Petra le alcanzó un pañuelo para luego decirle, ¡Límpiate la nariz! Muchas gracias, Petra Chan, dijo Oto en respuesta. Entonces Petra le respondió, Oye, ¿por qué estás sangrando tanto? ¿Acaso mi magia no te está ayudando? Y Oto respondió, Sí, me ayuda mucho, y gracias a eso me puse a experimentar con aumentar el alcance de esta habilidad. Parece que sangraré más si lo hago. Era difícil que usuarios de protecciones divinas se entendieran, incluso entre sí, ya que cada una de estas habilidades les entregaba un retroceso diferente. Por ejemplo, la protección divina de Garfield le permitía mover la tierra bajo sus pies, pero su defecto era que liberaría una gran carga sobre su cuerpo, cansándolo mucho. De esta manera un usuario normal de esa protección tendría que descansar constantemente, luego de usarla. El cuerpo de Garfield también sufría ese retroceso, pero a diferencia de un humano ordinario, Garfield era muy fuerte, y sus músculos soportaban el retroceso sin problemas. En resumen, Garfield es God, ya que su protección divina tiene buena sinergia con él. En el caso de Oto, su protección divina le causaría una gran carga cerebral, y Oto lo sabía. Por ello le pidió a Petra que usara su magia para fortalecer su cabeza. Y gracias a esto Oto había podido duplicar el tiempo de uso de su habilidad. Sin embargo, esto era peligroso, ya que si usara su protección divina demasiado, Oto podría perder la razón y finalmente moriría. Por eso, el hecho de que Petra estuviera aquí era importante. Ya que, si Oto perdiera su propio ser fundiéndose con la naturaleza, Petra siempre podría llamarlo y darle una cachetada para que apagara su habilidad. Finalmente, Petra le preguntó qué información había obtenido, así que Oto dijo, Ya no hay esperanza para el primer y segundo bastión. En el primero todos fueron quemados y no queda nadie y en el segundo bastión está Emilia. Emilia Zama dijo preocupada a Petra. En el primer bastión todos los soldados habían sido incinerados. De este modo todos los que podrían ser escuchados por Oto habrían muerto. El primer bastión ha sido quemado y el segundo bastión ha sido congelado por Emilia. Respecto al quinto bastión, Garfield no debería tener ningún problema. El cuarto bastión está siendo atacado por gente de luz y Wiponkin. Y por último, en el tercer bastión, las guerreras Sudrak se han unido a varios guerreros cercanos para luchar contra golems de piedra. Finalmente, luego de que Oto terminara su explicación, Petra añadió notas a su mapa. Mientras Petra hacía eso, Oto pensaba que el hecho de que Subaru haya añadido a Petra a la facción de Emilia era uno de sus mayores logros. Sin Petra, nada de esto habría sido posible. Unos minutos después llegó Medium y les dijo. Ha sido de mucha ayuda Oto Chin. Abel quiere el siguiente informe. Medium había sido escoltada por cuatro soldados para que la protegieran, ya que Abel consideraba muy importante este informe. Ese informe del campo de batalla que Oto y Petra le enviaban a Abel era muy importante para la toma de decisiones. La información era importante y lo ideal sería que Oto estuviera en el campamento de Abel, pero Oto permanecía en este campamento más adentrado en el campo de batalla, porque su habilidad necesitaba que estuviera cerca de este campo para escuchar las voces. Y básicamente lo que hacía Oto era moverse por los alrededores para escuchar las voces de todos. Finalmente, el soldado recibió el informe y mirando a Oto dijo, tenga mucho cuidado con los exploradores, analista San. Oto agradeció, mientras recordaba cuántos títulos se había ganado hasta ahora. Primero siendo un vendedor ambulante, luego ministro, luego ministro jefe y guerrero, y ahora analista. Todos esos eran sus cargos en la facción de Emilia. Lo que le hizo preguntarse, ¿cuántos cargos tendría que ocupar antes de que termine la selección real? No, no es momento para pensar en eso. Ahora debo concentrarme en lo que tengo enfrente, o no habrá mañana para preocuparse por eso. Entonces, junto a Medium y Petra, decidió activar de nuevo su protección divina, para una vez más escuchar las voces de todos los seres vivos cercanos. Pero al momento de hacerlo, solo pudo gritar. Escuchó cientos de voces de todos los que estaban en el campo de batalla, y todos estaban gritando de miedo. Al mismo tiempo, Petra y Medium vieron como un dragón apareció sobre el cielo. A lo lejos se podría ver un ser mitológico de escamas blancas que había emitido un gran rugido. El dragón de los cielos mesorella. Es, eh, es, es un dragón. Dijo uno de los soldados. En ese momento, todos se quedaron impactados. Medium cayó sentada al suelo, y Petra se desplomó sobre Otto. Este dragón los había dejado atónitos, incluso estando tan lejos del campo de batalla. Y aprovechando esta distracción, alguien decidió atacarlos, lanzando una ráfaga de fuego. El fuego pasó muy cerca de los chicos, y finalmente alcanzó al soldado que tenía el informe, haciéndolo arder, y acabando con su vida de inmediato. En ese momento, Medium tomó su espada bárbara y gritó, Cuidado. Y en menos de un segundo, bloqueó un hacha que descendía sobre Otto y Petra. Oh, lo siento mucho, pensaba que podría acabar con ustedes de un solo golpe, dijo el sujeto que blandía el hacha. ¿No tienes piedad de mujeres y niños? Eso es ser muy malvado, ¿no crees? Dijo Otto recomponiéndose. El hombre que estaba frente a ellos era un soldado, con una bandana negra en la cabeza, alguien muy odiado por Subaru, conocido como Todd Fang. Entonces Todd respondió, No creo que las mujeres y niños que han permanecido en este campo de batalla, sean indefensos. Todo ocultaba su naturaleza miedosa y desconfiada, por lo tanto, atacaría a cualquiera que estuviese en su camino, sin importarle si se trataban de mujeres o niños. Entonces Otto dijo, Oye, nosotros solo estábamos trabajando por aquí, y de pronto nos atacas. Otto quería engañarlo diciéndole que solo eran habitantes del imperio, pero Todd respondió, Mi instinto me lo dice. Tú eres la raíz de todos los males en este campo de batalla. Por eso, no me molestaré en escucharlos. Lo mejor será matarlos de inmediato. En ese momento tomó su hacha nuevamente, y mirando a Otto, Medium y Petra, lanzó su siguiente ataque. Mientras tanto, en otro campo de batalla, los Wiponkin atacaban por su lado. Los Wiponkin eran una raza que provenía de los Stealth Folk. Y estos Stealth Folk eran seres que vivían dentro de la Tierra, que raramente salían a la superficie. Comúnmente, se decía que era muy difícil encontrarse con un Stealth Folk, y comunicarse con ellos era más difícil aún. Sin embargo, existían excepciones, y uno de estos Stealth Folk abandonó a los de su raza, siendo tratado como hereje. Este Stealth Folk era más comunicativo, y sus características le permitieron ascender a lo más alto, donde en la actualidad ocuparía el octavo puesto de los seres más fuertes del imperio. Él se hacía llamar a sí mismo el Hombre de Acero, por eso su nombre sería Moguro Hagane. Vincent Abelux, el verdadero emperador del imperio, que estaba dirigiendo un ejército para recuperar su trono, sabía que su mayor obstáculo en esta guerra sería este autoproclamado Hombre de Acero. Después de todo, era un gigante que podría aniquilar a cualquier ejército sin problemas. Mientras tanto, en el campo de batalla de las guerreras Sudrak, el padre de Reinhardt, Heinkel, despertó sobre el suelo. Él pensaba que habría muerto tras ser atacado por Moguro Hagane, y su último recuerdo era de cómo salió volando por los aires. Sin entender nada, miró al costado y vio su espada clavada al suelo, así que decidió analizar dónde se encontraba. Pero lo que pudo observar fue como una escena sacada de sus pesadillas. Por la izquierda había un infierno de llamas que había quemado todo en ese bastión, y por la derecha podía ver un infierno congelado donde un dragón blanco descendía desde los cielos. ¿Tal vez morí y esto realmente es el infierno? Fueron los pensamientos de este pelirrojo. Pero no tuvo tiempo para pensar en eso, ya que una gran sombra lo cubrió. Aterrado por esto, él se levantó y comenzó a escapar, y en su huida, pudo ver que se trataba de un gigante de piedra casi tan grande como la muralla de esta ciudad. Este gigante estaba siendo atacado constantemente por grandes rocas, las cuales eran disparadas por un ejército demi-humano. Básicamente, el tercer bastión cobró vida y se levantó para no dejar que el ejército presente avanzara. No puede ser, se trata de Moguro Hagane, dijo Heinkel mientras huía. Los demi-humanos de la ciudad de Caosfleim, que se habían unido al ejército de Abel para proteger a Yorna, ahora estaban lanzando grandes rocas contra el gigante que había nacido de la tierra misma. Todos estos demi-humanos ahora mostraban una llama roja en sus ojos, ya que el matrimonio del alma los estaba fortaleciendo. Y aunque sus ataques estaban dañando a Moguro, este gigante usaba las rocas lanzadas contra él para reconstruir su cuerpo y llenar sus pequeños cráteres. Y cualquier espectador de esta batalla sabría de inmediato que su lucha estaba perdida. Después de todo, estaban atacando a un gigante que se regeneraba constantemente con los mismos objetos que le lanzaban. Sin embargo, había una razón para hacerlo. Los cinco bastiones de la ciudad estaban siendo atacados y ellos estaban deteniendo a Moguro aquí mismo para que las personas de los grupos que estaban en los otros bastiones tuvieran más posibilidades de avanzar. Heinkel no podía entender cómo todos podían luchar contra eso. ¿Qué les pasa a todos? ¿Cómo pueden? ¿Cómo pueden luchar en medio de este infierno? ¿Por qué es solo yo? ¿Por qué soy el único que está corriendo? En ese momento, pudo ver cómo Dirk pasó por su costado cabalgando un caballo. Él sabía que Dirk era uno de los generales de Abel y se podría considerar como su mano derecha. Ese hombre no tenía habilidad con la espada ni habilidades para luchar y aún así lo estaba superando en este momento. ¿Cómo es que podía ir sin miedo a encontrarse contra ese gigante? Heinkel sabía que ese hombre era más débil y aún así no mostraba duda. Entonces pudo ver cómo el ejército de rebeldes corría tras de Dirk y pudo ver cómo ellos pasaban por sus costados mientras permanecía inmóvil, apoyado sobre su espada. No pude hacerlo, Luana, se dijo a sí mismo Heinkel. Nota, parece que hablara con su esposa. Mientras tanto Dirk cabalgaba sobre su caballo Lady y pensaba que era muy cruel imponerle la forma de ser del imperio a personas de otros lugares. La gente del imperio debe ser fuerte, era el lema en volaquia. Pero Dirk no era necesariamente fuerte. De hecho, la única razón por la que había sido nombrado era porque su familia acumuló linaje durante muchos años y sin su influencia jamás habría llegado a este puesto. En ese momento Dirk gritó, Soy el general de segunda clase, Dirk Osman, el cobarde. El caballo que normalmente estaba acostumbrado a dar pequeñas caminatas, comprendió los sentimientos de Dirk y comenzó a dar su más elegante avance y todos sentían como si un héroe los estuviese dirigiendo hacia la victoria. Gente brillante, muévanse a la derecha, Wiponkins, muévanse a la izquierda. Todos sigan mis órdenes. Vamos a derrotar al hombre de acero. Y tras escuchar sus palabras, el ejército rugió. En ese momento, flechas de fuego comenzaron a ser disparadas contra el gigante. Las guerreras de Sudrak estaban apoyando al ejército, lanzando flechas encendidas contra Moguro. Entonces un soldado se acercó a Dirk para decirle, General de segunda clase, Dirk, por favor retrocedan. Podemos manejar las cosas aquí. Y Dirk respondió, no digas tonterías, no me retiraré. Entendido, respondió el soldado y prosiguió su avance. Después de eso, un sujeto con un parche en el ojo alcanzó a Dirk. Su nombre era Yamal y portaba dos espadas gemelas. Lo más extraño de este hombre era que podía correr a la misma velocidad de un caballo. Entonces ambos conversaron. Soldado de primera clase, Yamal Aureli, ¿cómo le ha ido? Me lo estoy pasando genial. Hay un montón de enemigos, dijo este. Y Dirk respondió, me alegro de oírlo, claramente hace honores a un hombre del imperio. Por cierto, estoy pensando en destituir y reemplazar a Moguro como octavo puesto. ¿Será posible que usted decida seguirme? Y Yamal, mostrando una sonrisa, respondió, claro, si me lo ordenas, iré hacia el frente y abriré el camino. Entonces Yamal aceleró corriendo más rápido que un caballo y eliminó a diez golems de piedra que había al frente. Dirk se sintió un poco culpable de arrastrar a Yamal a este ataque, pero recordó porque lo hacía y su mirada se llenó de determinación. Vincent Abelux me lo ordenó, así que no pienso fallarle. En ese momento, un cañón que estaba sobre el Palacio de Cristal comenzó a brillar. En esta guerra, Vincent había planeado algunas estrategias para lidiar con los ataques del enemigo y de este modo vencerlo. Pero sobre sus planes había habido pequeñas modificaciones debido a interferencias, aunque no cambiaban en nada lo que ya estaba predeterminado para él. Después de todo, en su cabeza la victoria ya había sido decidida. Una de estas interferencias fue Priscila que se unió a la batalla del primer bastión junto a Jornam y Sigre. Otra de estas fue la existencia del analista Otto, el cual le brindó mucha información exacta de los sucesos en el campo de batalla. Otra de estas modificaciones fue la inesperada victoria de Garfield, ya que él suponía que Garfield solo podría contener a Kafuma. Y finalmente lo último que no esperaba era que Emilia hiciera enojar tanto a Madeline como para que ésta se viera acorralada e invocara a Mesorella, el dragón de las nubes. Si alguno de los cinco bastiones fuese atravesado, los planes de Abel tendrían éxito. Por otro lado, el enemigo poseía un cañón mágico con la capacidad de disparar una explosión de maná con la que podrían eliminar a un ejército completo con un solo disparo. De hecho, en el pasado, su poder fue utilizado para eliminar una gran ciudad y a una gran catástrofe. Un poder tan grande debía tener restricciones y por lo mismo, luego de ser usado, tendría que esperarse mucho tiempo para que el maná, alojado en sus instalaciones, fuese restaurado. Por lo tanto, Abel tenía que forzar la activación de este cañón a como de lugar. Por esta razón, le había contado sus planes a Dirk Osman, un plan donde Dirk se sacrificaría llevando a un ejército para forzar al enemigo a activar este cañón mágico. Abel le dio la libertad de elegir a Dirk y si no quisiera, él podría haberse negado. Pero el hombre conocido con el apodo de El Cobarde aceptó las órdenes y se lanzó hacia el campo de batalla sin dudarlo. Abel sabía que la muerte de Dirk no afectaría en nada a sus fuerzas y por eso le había encomendado esta misión. Si el cañón fuese disparado contra el ejército de Dirk, todo el ejército sería eliminado. El bando contrario estarían bien, incluso si esto significara que Moguro recibiera parte del ataque, ya que el gigante podría cubrirse y no tomaría tanto daño. En ese momento un soldado de Abel dijo, informando desde el mirador, el cañón de cristal mágico del Palacio de Cristal está empezando a funcionar. Su objetivo es el tercer bastión. Espere, hay algo inusual frente al cañón. En ese momento Abel abrió los ojos sorprendido para luego exhalar un ¿qué? Dirk había seguido las órdenes de Abel y ahora había forzado al enemigo a activar el cañón mágico. Cuando el cañón comenzó a cargar, viendo el brillo del maná recorrer su estructura, Dirk cerró los ojos, sabiendo que moriría cumpliendo su misión. Entonces comenzó a recordar a las personas más importantes para él. Listo para enfrentar la muerte, abrió los ojos por última vez, pero en ese momento no pudo creer lo que vio. Señorita Beatriz, ¿qué hace aquí? Fueron sus palabras al ver a la doncella que lo había bendecido volando frente al cañón. Volviendo a unos minutos antes, la novela nos cuenta la perspectiva de Beatriz. Cuando Dirk vino a pedir su bendición, ella tuvo el presentimiento de que este hombre iba a morir. Después de todo, hace 400 años había mucha gente visitando a su madre y muchos de los guerreros que la visitaban tenían la misma mirada. Ella no pudo salvarlos en ese momento, pero ahora en la actualidad podría hacer algo al respecto. Beatriz se sostenía en el aire mientras era cargada por la pequeña Lois. Ellas habían llegado a este lugar después de ser teletransportadas diez veces seguidas gracias a la habilidad de Lois que le permitía hacer pequeños saltos de teletransporte. Justo en este momento Lois había mostrado su aporte a la batalla y Beatriz también estaba lista para hacerlo. Betty cree que esto molestará a muchos, pero Betty tiene que hacerlo porque Betty es la compañera de Subaru, dijo ella. En ese momento el maná que se había arremolinado en la punta del cañón fue disparado absorbiendo todo el maná del palacio de cristal. Beatriz invocó un portal que recibió el ataque, tragándose toda la luz y enviándola a otra dimensión. Y tras unos segundos este portal se cerró. En ese momento al ver que el ataque del enemigo falló, Dirk y su ejército comenzaron a luchar contra la horda de golems de piedra. Después de eso, Beatriz comenzó a desvanecerse y Lois la abrazaba a algo intranquila, ya que no sabía cómo actuar. Mientras era sostenida en sus brazos, lentamente el cuerpo de Beatriz comenzó a convertirse en partículas que volaban por el aire. Beatriz había usado todo su poder y al ser una existencia de maná, habiendo gastado todo el que tenía, dejaría de existir pronto. Las lágrimas comenzaron a caer por el rostro de Lois sin saber qué hacer. No sabía qué más podría hacer, pero observando desde el cielo pudo ver diferentes campos de batalla. Y finalmente en el lugar más alejado pudo ver algo que llamó su atención. Entonces, saltó siete veces seguidas, sin importarle el cansancio que esto le generara. Finalmente, al llegar a su destino, ella cayó al suelo muy agitada. Entonces, usando las pocas fuerzas que le quedaban, alzó el cuerpo de Beatriz y lo acercó al muchacho que tenía enfrente. ¡Guau! Fue lo que vociferó. Y la respuesta del muchacho fue, lo sé, ambas han sido muy imprudentes. En ese momento, el muchacho tomó a Beatriz en sus brazos, ésta comenzó a reconstruirse y su aspecto fantasmal desapareció. Su cuerpo dejó de mostrar transparencia y se llenó de vida gracias al maná del muchacho. Después de todo, Subaru era su compañero, aquel al que Beatriz había elegido para formar un contrato. Y entonces Beatriz abrazó a Subaru para luego decirle, me tenías muy preocupada, de hecho. Y éste contestó, sí, yo también te extrañé. Bueno, ya es hora. Vamos a arruinar los planes del emperador, dijo el niño que traía consigo un ejército de miles de hombres. Finalmente, el chico que podría cambiar el destino, Natsuki Subaru, había llegado al campo de batalla. Uf, este es uno de los capítulos que más me ha encantado. He resumido el En Vivo 157 y espero les haya gustado el video. Y nos vemos en el siguiente video. Recuerden que tengo dos canales, así que sígueme en ambos. El primero es Yuya Oni-chan y el segundo es Yuya Oni-chan GX. No olvides dejarme tu poderoso like y comentar, ya que gracias a ese apoyo puedo seguir trayéndote este contenido que tanto nos gusta. Y sígueme en todas mis redes sociales, todos los links en la descripción. Eso es todo, nos vemos en el siguiente. Se despide tu amigo y buen vecino, Yuya Oni-chan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!